Son las 5.52 de la tarde de hoy jueves 6 de mayo del 2021 estamos en el barrio La Estrada estamos referenciando el espacio y ahora apuntamos hacia el cielo para ver un objeto que hace más de 10 minutos está... estoy enfocando hace más de 10-15 minutos que está acá sobrevolando esta área intentaré tener un poco de estabilidad voy a ampliar el zoom llevado bastante tiempo suspendido en el aire de este objeto no se logra identificar qué es en este momento está más estático está suspendido en el aire volvemos a referenciar hacia el espacio del suelo, del piso donde estamos ubicados para que haya continuidad en el video está con el mismo zoom abierto y volvemos otra vez hacia el aire para ubicar el objeto y volvemos a ver el objeto Segunda parte del video, referencia, observación de objeto suspendido en el aire Primero, referencia, tierra Para tener continuidad del video y después observamos en el aire el objeto en suspensión Hago zoom, abro el zoom Para intentar ubicarlo son las 6 y 4, 6 y 5 de la tarde De hoy jueves 6 de mayo de 2021 Ya está más nublado pero aún el objeto se encuentra ahí suspendido en el aire Intentaré abrir más el zoom Y estabilizar Ya hay más gente que estaba referenciando el objeto Se pueden escuchar las voces alrededor Lleva bastante rato suspendido en el aire Pero ya las nubes empiezan a cubrirlo un poco Jueves 6 de mayo de 2021 6 y 7 minutos de la tarde Barrio Bellavista Noro occidental en Bogotá El zoom ubicado un poquito más claro Pues que está difuso porque ya las nubes están tapando el objeto Solamente hace un movimiento en suspensión Muy tenue se siente el movimiento Se ve el movimiento muy tenue del objeto en suspensión Ahora está incluso la mayoría de losInstitutos Tercer video, objeto suspendido en Bogotá, barrio Bellavista en oro occidental, son las 6 y 10 de la tarde, estoy haciendo el enfoque del objeto en suspensión. Un objeto que ya lleva más de media hora, acaba en Bogotá, suspendido en el aire. No hay viento, no hay condiciones complejas en el aire, no hay tampoco movilidad aérea en este momento. Voy a hacer referencia hacia el sector donde estamos ubicados para que haya continuidad en el video y referenciar que estamos haciendo una toma continua del espacio y con el zoom. Entonces estoy enfocando un árbol al frente de donde resido. Y vuelvo otra vez, toma el cielo. Ahí ubican el objeto en suspensión. Se estaba metiendo entre la nube, y sin embargo se alcanza todavía a observar. Y ya está. Y ya está. Y ya está.